Vamos a abrazar a su papá, a su mamá. Yo te amo, yo te amo. Es que David, ¿quién es David? ¿Dónde está la mamá de él? ¿Quién? ¿Tú? ¿Dónde está la mamá? Voy a mostrarte dos cosas que Dios va a hacer con él. Uno, pon tu mano en su corazón. Y pídele perdón porque no querías que naciera. Y al no querer que naciera, estabas provocando la muerte en él. Tres veces se te ha muerto y tres veces el Señor lo ha resucitado. Y el Señor te dice hoy, tienes un profeta ahí al frente. Dile, hijo. Hijo. No te escucho. Hijo. Perdóname. 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 Agárralo. Tráeme una silla, te voy a mostrar algo más. Juan, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces murió? ¿Cuántas veces? Tres veces. ¿Ah? Siéntate. Siéntate con él ahí. ¿Cuántas veces murió? ¿Cuántas veces? ¿Ah? Tres veces. No te escucho, más duro. Tres veces. Tres veces. Ahora te voy a mostrar algo más. Agárralo fuerte. Siéntalo bien, siéntalo bien. Sostenlo. Su crecimiento ha estado afectado. Ya, déjame. Siéntalo bien, siéntalo bien. Pie, alárguese, 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 alárguese. Pie, vuelva normal. Más, 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 más. Pie, alárguese, alárguese. Mídalo que un milagro acaba de suceder en él. Hay poder de Dios en este lugar. ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más!